Cómo hacer un helicóptero de madera casero Materiales Tres palitos de paleta Un palo de chuzo delgado Silicona Tijeras Regla, bisturí y un alicate Pasos Primero, recorta el borde de los tres palitos de paleta Luego, coge uno de los palos y con la regla señala 4,5, 5,5 y 6,5 cm Con el bisturí, repasa lo más profundo que puedas las líneas que acabas de señalar y córtala con el alicate Escoge el pedazo más pequeño que queda del palito de paleta y también los cuadros pequeños Mide el pedazo de madera que escogiste y marca un punto en la mitad Luego, con las tijeras, haz un hueco por donde pase el palo de chuzo Ahora, con la silicona, pega los dos cuadritos de madera pequeños en las esquinas de forma diagonal Pega los dos palitos de paleta de madera grandes encima de los cuadros pequeños Pasa el palo de chuzo por el hueco que hicimos previamente Asegura el palo con silicona y espera a que todo esté bien seco Decóralo como quieras Y prepárate para ver tu helicóptero en el aire Recuerda, entre más livianos los materiales, más volará el helicóptero ¡Suscríbete!